¿Cuál es el fuerte gol que para el equipo está en la final de la Copa? ¿Se preparó ese orden defensivo de Carmelita? ¿Complicó bastante el día de hoy? Sí, sí, creo que por ahí, por momentos, lógicamente, por ir abajo del marcador, íbamos y no pegamos la mudeja de decisión en el último cuarto de cancha, pero igual ellos prácticamente ponen un rombes allá abajo, entonces iba a ser difícil entrar ahí. Hablaba, Diego, que ahí jugamos, que hoy se le dieron un grupo, que venían jugando como chico, ¿cudo haber empezado a ver el bandero? No creo, creo que están acá, están preparados para jugar, sea de quien sea, pero igual, esto pasa, lógicamente, ningún equipo como acá, como la liga, golpea más eso, ¿verdad? Pero creo que todos estamos capacitados para jugar, ahora lo que queda es seguir trabajando y tomar lo que venga con la seguridad, ¿verdad? Sí, sí, al principio un poco, tal vez, la densidad, lógicamente, la cancha me quedó un facturo, un poco pesada, entonces, por ahí quedaban pases muy cortos, o igual al contrario, a veces, no llegábamos.